Bueno, ahora vamos a crear un SmartArt, un gráfico, activo nuevo y en los gráficos vamos a tener que ver una utilidad nueva que es la hoja de cálculo que ya veremos cómo funciona pero que nos permite meter tablas. Insertar gráficos. Es muy fácil, ¿vale? Hay muchos tipos de gráficos. Vamos a empezar con el de circular y luego nos meteremos con el de columna, ¿vale? Vamos a empezar con el de circular de este en 3D que está más chulo. Le vamos a dar a aceptar y lo que nos va a pedir son los datos que queremos que aparezcan en el gráfico, ¿vale? Para que él pueda construir el gráfico, que él lo hace solo, nos pide los datos que queremos meter, que son... Ahí vamos a la venta. Este cuadrito es la hoja de cálculo, que ya la veremos. En principio me sale una tabla. Vamos a hacer una cosa muy simple. Vamos a meter la... Bebida. Y fiaros cómo va cambiando, ¿vale? Pues vosotros en vuestra fiesta, como yo sé que sois muy sanos, bebéis agua, zumo, batido y ya... El que es un destroyer se bebe bebidas azucaradas. ¿Vale? ¿Cómo... ¿Cómo llamarle refrescos? Bueno, pues en una fiesta vuestra, yo qué sé, 12 beben agua, 15 beben zumo, 7 beben batido y 6 beben refrescos. ¿Vale? Pues fiaros cómo el gráfico muestra eso, con los colores. Lo que pasa es que se ven muy pocos datos, ¿verdad? Es que se ven muy pocos datos. Ah, mira, aquí está. Es que no lo veía. Agua, zumo, batido y refresco. Cada color es suyo. Pero se ven pocos datos. Yo quiero ver más datos. Ah, mira qué cantidad de gráficos. Bueno, un poquito. A ver, modificar datos, no. Yo lo que quiero es que se vean cosas. Voy a darle aquí al botón derecho. A ver. Modificar datos, no. Insertar título. Venga, vamos a ponerle... Perdona. ¿Por qué no me deja cambiar? Ahora sí. Aceptar. Pero es que si no es lo que yo quiero. Que no se hagan... Núperitos aquí... Formato de la red de gráficos. Vamos a ver. Está aquí a la derecha. Relleno. Bueno, le puedo poner un relleno. Bueno. Vale. Vamos a ponerle una textura. Uy, mira, va a salir Superman. Qué chulo. No, no, no. Vamos a poner una textura. Venga. Pero es que eso no es lo que yo quiero. Tampoco esto. Sombra, sí. Le puedo poner una sombra. Vale. Al gráfico y todas esas cosas. Pero eso no es lo que yo quiero. Yo quiero numeritos y cosas del gráfico. Ahora. Doble clic aquí. Aquí está. Diseño rápido. ¿Ves? Aquí me salen los porcentajes. Porcentaje con una tabla. No porcentaje. Número. ¿Vale? Esto sí es lo que yo quería. Pues vamos a poner este. Que salga todo. ¿Vale? Entonces le dais este botón en diseño rápido. Y una abuela ya he hecho. Y ya salen. El porcentaje. Los colores. Y esas cosas. ¿Vale? Este es un tipo de gráfico. De quesito. Facilito. Otro tipo de gráfico más chulo. Que voy a poner. A ver. Ahora tengo que cerrar, perdón. Venga. Venga aquí. Viómetro otro gráfico. En este caso de columna. ¿Vale? Voy a poner en 3D. Voy a poner las notas. Que vaya sacando por trimestre. ¿Vale? Por ejemplo. ¿Vale? Juan. Pepe. María. Sonia. Trimestre 1. Trimestre 2. Y trimestre 3. Y voy a poner las notas. Juan empezó con un 2. Pepe con un 6. María con un 3. Y Sonia con un 4. Juan. Se hinchó de estudiar. Sacó un 5. Y ya al final. Se hinchó de estudiar. Sacó un 9. Pepe. Fue subiendo poquito a poco. Al final se quedó un 8. María. Aprobó. Y ya luego subió hasta un 7. Y Sonia. Aprobó. Y luego estudió un montón. Y sacó un 8. ¿Veis cómo han ido cambiando las cosas? ¿Veis? Cada color Juan. A ver. O sea que se puede ver. A Juan en el trimestre 1. Como he ido subiendo. Pepe. Que empezó bien. Es un poquito. Pero no se ha quedado. María está un poquito menos. Y Sonia sí. No me gusta cómo está. Título. A ver si lo puedo cambiar. Evolución de notas por alumno o alumna. Que si no me tengo en la cárcel. Diseño rápido. Estos números. Venga lo voy a poner. No cambia. No cambia. A ver este. Ah. Ahí está. Onda que chulo. ¿Veis? El resumen de los datos. No sé que me gusta a mí. Que es la tablita de baja. ¿Vale? A ver que voy a pedir el examen. Y así un montón de gráficos. Haremos algunos más distintos en clase. Para cambiar colores. No sé lo que os guste a ustedes. ¿Vale? Los colores. Los estilos. Pero es muy importante para mí. Lo de diseño rápido. Mira con el fondo negro. ¿Vale? Ya lo hacéis como ustedes queráis. Espero que quede bonito. Yo os daré los datos. Y ustedes haré el gráfico. Yo os daré los datos. Los testigos. Los testigos. Los testigos.